Demasiado humo, demasiado, humo, demasiado Vamos, vamos, aire, aire, claro que sí, arranca formalmente Demasiado Humo, único programa de debate que tiene la provincia de Buenos Aires Procéselo, tranquilo, tranquila, y ahí, ¿ya entendió? Claro, es el único programa de debate que tiene la provincia de Buenos Aires Comenzando a partir de este momento, la noche más difícil para mí En serio, recién estaba escuchando, aquí ya se había generado, se había empezado a generar el debate Me estoy escuchando como con eco, puede ser que estoy acá en el piso, sí, estoy acá en el Tolva, por favor Se había generado ya el debate y dije, no sé cómo voy a hacer para llevar adelante este programa Es un gran desafío, si hago bien esto, el día de hoy, enero algo tengo que hacer Algún programita para enero denme, algún lugarcito, no sé, lo que haya Pero si hoy me sale más o menos bien, en enero me quiero quedar porque creo que un poco me lo merezco Acompañar a la gente en el verano, sería interesante, pero vamos a ver cómo sale hoy Vamos a ver cómo sale el día de hoy, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si va bien, si no va bien Es un gran trabajo de la producción, porque encontró la mejor chicana del año La producción hoy encontró, a ver, ni siquiera les diría chicana Encontró en la mejor discusión política del año en la legislatura, en el Congreso en realidad El caso es el caso Milagro Sala El caso Milagro Sala que tiene 10.000 millones de aristas Porque usted sabe que tiene 10.000 millones de aristas Y cada una de esas aristas trae polémica Porque también ese es otro punto Cada una de las aristas del caso Milagro Sala trae un montón de polémica Una de ellas fue la imagen, la foto, la terrible foto que discutimos un poquito ayer Y que hoy se instaló en la legislatura, hoy se instaló en el Congreso Hoy se instaló entre los diputados Se armó un lío, se armó un lío Se armó un quilombo, pero terrible Hace mucho tiempo que yo no veía diputados parados A los gritos Y gesticulando Hace mucho tiempo que yo no veía eso ¿Lo querés ver? Mirá Un ex colega nuestro, diputado nacional Que hoy ocupa un cargo de secretario de Derechos Humanos en una provincia A quien le he respetado mucho, hijos de desaparecidos en la Argentina Está claro en un video que da vuelta en toda la Argentina En la forma En la forma En la forma Que golpea a un agente de policía Que nosotros vamos a repudiar Vamos a apoyar Diputado En la producción de asuntos constitucionales Y vamos a impulsar El repudio con lo que ha sucedido Pero también les quiero decir Dueños de la historia y de la verdad Recularon cuando amenazaron a la diputada González No nos acompañaron a repudiar lo que le hicieron Recularon Recularon cuando golpearon al diputado del Caño Hay que tener la vara pareja Acá hubo un colega Que la gendarmería Lo golpeó Y era de la izquierda Y casi nos echaron por la ventana Cuando pedimos el repudio en ese momento Esa es la verdad absoluta de lo que ocurrió Pero acá no hay Dueños de los derechos humanos ¿Qué se cree que son? Los que votaron la amnistía con Ruder Vienen a hablar de derechos humanos ¿De quiénes son ustedes campeones? ¿Quién tiene la vara más alta en la historia? Ustedes con Milani Me voy a callar No me voy a callar No me voy a callar ¿Sabe por qué? No me voy a callar Porque lo tengo acá Yo soy preso de Isabel Perón Y de Tayedín Cuando gobernaban ustedes Cuando tiraron a una generación entera Con ilusiones Y vienen a hablar Hemos hecho un esfuerzo en la historia Pero ustedes No son dueños de la historia Firmaron el memorándum con Irán Para quebrar El pacto más importante de la historia Que tenía la Argentina Bien, diputado No me van a insultar Se lo digo No me van a insultar Ustedes Que le pisaron la cabeza a los Juan Durante 5 años Qué manera de arrancar la noche Maxi Pérez Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Pensé que íbamos Primero Felicitaciones por aprender La diferencia entre la legislatura y Congreso Eso Se habla a las claras De que para algo sirve este programa Es que es lo único que aprendí este año Bueno, está bien Pero Eso nos da Nos da continuidad A ver A los directivos del canal Vamos a necesitar 17, 18 años de continuidad Para que el ojo Aprenda de política Tendremos que seguir Una pasasada No se dé las cosas importantes de la política No, está bien La boludece como esto De que se llama legislatura o Congreso Digo Un circo Innecesario A ver A Mario Negri hay que recordarle Que se cumplieron 15 años De Dos jornadas Que terminaron con 39 muertos Que son responsabilidad De Mario Negri Entre otras personas Seamos claros en esto Porque Podemos repasar la historia No Está bien Lissandro Arrancó Ya está Mirá Lissandro Lissandro ya sale Pero Si vamos a Pero si vamos a seguir mirando hacia atrás Sin hacernos cargo De lo que nos toca Que es lo que está haciendo Mario Negri Seguimos Meando fuera el tarro Pero el problema es que los chicos de la cámpora Como no conocen de la historia Se hicieron Los diputados de la cámpora Decimos Los diputados electos por el pueblo Que ocupan una banca Y que son de la cámpora Se hicieron Quinerista en el 2010 Cuando después de la muerte de Néstor Se creen que la historia empezó con ellos Y no se hacen cargo De cosas que deberían hacerse cargo Buenas y malas Que tiene el peronismo Fuerza a la cual dicen pertenecer Y Negri tiene razón En muchas de las cosas que dice Comparto con vos Que la discusión Tiene que ser para adelante Pero no pueden desconocer Lo que ellos hicieron Que es todo lo que dice Negri Que es cierto Y además En todo caso El problema es la ineptitud de Morales Que sabiendo que iban a buscar eso Porque yo estoy seguro Que la diputada Mendoza Fue a buscar eso Como lo provocó a vos Y el otro día Fue a buscar eso Fue a buscar esa foto Y Morales Que es un inepto Eso recontra polémico Es lo que me estás diciendo Fue a buscar esa foto A ver Nahir Vamos a ver todo Guardate cosas Porque esto va a explotar Indefendible lo de Morales Pero celebro lo de Negri Porque hace rato Que no veía a un radical Con pasión Con sangre Yo creo que Se habían muerto Realmente Terrible Gustavo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Lo de la provocación Digo Mayra Mendoza ¿En qué provocó ayer? Digamos Creo que la imagen Dice todo Aparte estamos hablando De una mujer Esa es la foto Esa es la foto Ahí la tenés Si no la viste Esa es la foto Que recorrió las redes sociales Están los Facebook Yo tengo un montón De amigos Que militan O que forman parte Del Frente para la Victoria En todos los Facebook Que está esa foto Me parece Benito Durante Y el Caballero Rojo Es digna De titanes en el rinde De acá del 70 Lo único Es que Benito Durante Es una mujer ahí Explícame qué pasó ahí Ahí voy Penny Explícame qué pasó No a ver La lectura de Fueron a provocar Es válida Dame la información ¿Qué pasó en esa foto? En esa foto Estaban intentando ingresar 20 personas A una audiencia pública Si en un tribunal Donde no había lugar Decían para esa persona Había un vallado En el forcejeo ¿Vos decís que Mayra Mendoza Fue a buscar que la agarren Del cogote así? No sé si a buscar Que la agarren del cogote Pero sí a generarle Un conflicto político Seamos claros Eran 20 personas No había No había Militantes de la Tupac Amaru No estaban en la bandera Eran 20 personas Entre los cuales estaba El ex ministro de trabajo Carlos Tomada El ex legislador Horacio Pietragala La diputada Mayra Mendoza El presidente del consejo Deliberante de Birmingham Martín Rodríguez A ver 20 personas Yo creo que cuando Neyri dice Lo tengo acá Es porque explota Porque desconocen El último gobierno Desconoce todo el trabajo Que hizo la CONADEP Convocado por Alfonsín Que convocó a personas A personalidades Como Magdalena Ruiz Buñazú A Meijide Etcétera Y se atribuyen la bandera A los derechos humanos Como si fueran de ellos Si no, el trabajo Inició ahí Eso es importante Porque ese es un punto Cuando se habla de Quién es el dueño De los derechos humanos Matías, existe un derecho Un manómetro Que mira quién Quién tiene más poder Para O quién tiene más razón A la hora de El último gobierno Se apropió de la bandera De los derechos humanos Como si fuera Propia A ver, un segundo Un segundo Porque está interesante La discusión No se la apropió Fernando Corcilla Secretario general de la SICOP Gracias por venir Fernando Muy amable Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y estamos repetidos Porque Fernando En este caso es Pérez Y es diputado provincial De Frente Cambiemos Gracias por estar también Muy amable ¿Qué le parece a ustedes? ¿Qué le parece a ustedes? Además también de ser de SICOP Forma parte de un espacio político También, ¿no? No, en realidad Mi militancia es sindical Claro, tiene una militancia ¿Pero no tiene una militancia política también? ¿Una pertenencia? No específicamente partidaria ¿Una pertenencia? No, no, no Nosotros tenemos de todo dentro de nuestro consejo directivo Y hay representaciones de muy diversos espacios No en lo específicamente particular ¿Y qué le parece cuando ve esa imagen De una diputada nacional agarrada el cuello? Es muy grave Es muy grave sobre todo Porque son las fuerzas de seguridad Las que están tomando esa decisión Y están haciendo esa acción Ahora también es cierto Viendo el recorrido de la historia Quien esté libre de pecado Que arroje la primera piedra Porque también es cierto que la tremenda sucesión De decisiones políticas del gobierno anterior Generan muchas veces situaciones Que decantan en represalias Como las que plantea el gobierno de Morales O que eventualmente como lo que está manifestando Negri ¿Pero el Estado reprimiendo, digamos? Ese es un problema gravísimo El peor de todos y el más grave A ver, diputado Antes que nada, obviamente Todos los que tenemos una cultura política De valoración por los derechos humanos De valoración por el que piensa distinto No solo que estamos absolutamente En contra de las actitudes Como las que se vivieron ayer Sino que además repudiamos el hecho Con toda la decisión política Que tenemos que tener para hacerlo Sea el gobierno que sea Me parece que la discusión es mucho más de fondo La discusión es ¿Qué país queremos? Si queremos un país Donde exista la división de poderes Donde funcione la institucionalidad Donde no se cometan excesos de ningún tipo ¿Usted cree que como dijo Lisandro Un cierto sector fue a buscar eso? Mirá, claramente No es desde ahora De hace mucho tiempo Hay un intento de canonización de Sala De tal manera para considerar una mártir La verdad que Sala es una delincuente Con todas las letras Es una delincuente Tiene 7 causas penales Está procesada Y se le han respetado absolutamente Todas las garantías constitucionales Los jueces que le han decretado Perdóname, perdóname, perdóname Pero usted tiene responsabilidad institucional Lo grave es que haya dicho No, no, no Para, para, para Para un poquito Acaba de decir División de poderes Y después un legislador Dice que es delincuente Ahí estás irrespetando Todo lo que dijiste ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Acaba de contradecirte Dijiste dos cosas En un minuto dijiste dos cosas Totalmente contradictorias Tranquilo, tranquilo Está absolutamente distinto Milagro Sala es una delincuente ¿Y no decís vos? ¿Qué es una delincuente? Pero dice la justicia La justicia es un dirigente político Y no podés decir eso No tenés responsable Está procesada Sos un irresponsable Si decís eso Date cuenta Es una vergüenza Lo que estás haciendo Está procesada No podés decir eso No, no, no Si gritan todos no se puede Cerrá ya, cerrá ya Si gritan todos no se puede Decime, a ver Están cerrados Están cerrados Están cerrados ahí Vengo para acá Vengo para acá Tranquilidad Si siguen gritando Siguen gritando ellos Tranquilidad ¿Es una delincuente Milagro Sala? Yo creo que lo tiene que decir la justicia Justamente coincido Con el diputado Con respetar la división de poderes Podemos dar nuestra opinión Pero no podemos Sentar un juicio Tranquilo, tranquilo Lo que estás diciendo Ya sentando un juicio Si Milagro Sala es una delincuente Yo te pregunto ¿Por qué? ¿Y qué pruebas tenés contra eso? 1.800 viviendas Que se pagaron Y no están hechas 500 viviendas Que se pagaron en su totalidad Y están a medio terminar 29 millones de pesos En bolsos filmados Y tirados por la mano derecha De Milagro Sala Dos días antes Que cambia el poder político En Jujuy Un estado paralelo Todas las declaraciones De hace 10 días De todos aquellos Que han sufrido En Jujuy Durante años La meditación Las lesiones El hostigamiento La privación De la libertad De Sala No lo digo yo Lo dijeron en audiencias públicas Lo declararon en la justicia Digo ¿Cuántas? Es lo que falta ¿Qué es lo que falta? Falta que la justicia Se expida Mirá En Jujuy Esto hay que explicarlo En Jujuy Durante este año Durante este año Donde Gerardo Morales Ha sido gobernador Se han hecho Innumerables avances En materia de transparencia Del sistema judicial Por ejemplo Por primera vez Se instauró El sistema de concursos Para la designación De jueces Que eran todos Designados a dedo Por el mismo poder político Que gobernó La provincia de Jujuy Durante 32 años Dos jueces que eran diputados Se votaron a sí mismos Y a la segunda Segundo Instaere el ministerio Y instaere el ministerio Público de la justicia Que va a ser Para, para, para Pueden entender Pueden entender Un momento Pueden entender Que tengo Pueden entender Que tengo A ver Un momento Pérez Un momento Pero quiero Quiero que se ordenen Pérez Pérez Por favor Quiero que se ordenen Ya no estoy haciendo Por ahí bien mi trabajo Depende de mi futuro De enero De esto Les pido por favor Yo si Este programa No me sale bien En enero No trabajo Por lo tanto Les pido Acá tengo A Mascherano Y a Gago Si Que están saliendo El cruce Estamos de vuelta Bueno Son Mascherano Y Ascacíbar El más pendejo Son Mascherano Y Ascacíbar Y digo Están saliendo El cruce Y yo necesito Que esto se ordene Muchachos Si hoy el programa No me sale bien Me quedo sin laburo En enero Matías ¿Le puedo preguntar Al diputado? Sí Pero pará Pará Vamos a ordenarnos Porque si no Porque ustedes Me dicen Le puedo preguntar Si la pregunta es Ustedes Ay no Paren Paren Vamos Quiero saber una cosa Para no irme Al terreno Milagrosal Si es delincuente O no Lo tendrá Que juzgar La justicia O en todo caso Jujuy Porque también La gente de Jujuy Define Nosotros Miramos desde afuera Pero tenemos Una diputada Que es de la provincia De Buenos Aires A la cual La agarraron del cuello Y Negri salió Y ustedes la escucharon A Negri Dijo No sé Porque ¿Qué fue lo que generó Debate hoy En la Cámara de Diputados? Que pedía a la cámpora Que todo el mundo Saliera a repudiar El hecho Y le dicen Pero ustedes Nos repudiaban antes Lo hicimos Lo hicimos El bloque de Cambiemos Votó a favor de eso Igual que ayer En la legislatura De la provincia De Buenos Aires Nosotros acompañamos Porque además Pero estaba enojada La cámpora O no estaba enojada De hecho la diferencia El diputado arrancó Repudiando el hecho Y eso hay que destacarlo Antes de la diferencia Yo tengo una valoración Y un afecto En términos personales Por la diputada Mendoza Es de Quilmes Militamos juntos Durante mucho tiempo Usted también es de Quilmes Empezamos a militar juntos Tuvimos un año De compartir militancia ¿Y usted cree que es capaz De ir a buscar Que la agarren del cuello? No, no, no Yo digo Es sobre todo Una militante política Con la que uno puede Tener coincidencias o no Pero es una militante política Es una buena persona Es una persona honesta O sea que no es capaz De ir a patear una valla Para que la agarren del cogote Yo creo que es la vorágine De la situación que se da Donde hay distintas personas Que pueden buscar Alguna esquema de conflicto Que eso puede generarse Porque se generan En las manifestaciones conflictos Digo Alguno puede exacerbarse En el temperamento Y cometer alguna equivocación No creo que sea Que sea el caso de Mayra Claramente hubo Un exceso policial Que es condenable Saber que antes Y tiene que rendir cuentas En la justicia El oficial de policía Que hizo eso Ahora la cámpora Se enojó Lisandro Sí, sí Está bien que se enojen Yo no discuto que se enojen Yo trato de hacer una lectura Un poquito más allá Pero tuvo una consecuencia política De eso Claro Porque obviamente Todos repudiamos Que el policía Le agarre el cuello Es inhumano pensar otra cosa Pero yo lo que quiero ver Es otra cosa ¿Qué hay detrás de eso? Mayra Mendoza No digo que fue a buscar Que la agarren del cuello Sí fue a buscar Generar un hecho político Y lo generó Por la ineptitud de Morales Que con 50 policías No pudo parar a 20 personas Eso es lo que digo No fue a buscar Que la agarren del cuello Fue a generar un hecho político Ahí ya está mal Que llamara la atención Pero era una audiencia pública No, no Un hecho político Pero era una audiencia pública Ya se sabía que Iván Ya se sabía que Iván Ya se sabía que Iván Y se sabía que Iván Estaba dialogado Era una audiencia pública Eran 20 que tenían que entrar ¿Cuál era el problema Que ingresaran a la audiencia pública? ¿Por qué frenáplas? ¿Por qué una valla? ¿Por qué tantos policías? De 20 personas Mirá lo que pasa en Venezuela Con Leopoldo López Para comparar con el caso de Sala Más allá de las diferencias que haya Lo convierten en un mártir En un dirigente político Del renombre mundial Porque cuando hay violencia Contra un dirigente político Lo estás alimentando ¿Ustedes lo saben eso? Hay una diferencia sustancial Entre Mirá lo que es Mirá lo que es No, digo El hecho de encarcelar a Y de golpearlo Mirá lo que hizo Cometió delitos Yo estoy hablando de otra cosa Con lo más inmoral Que tiene un dirigente político Que es con lo que va a necesitar No voy a entrar en esa discusión Estoy hablando de otra cosa Cuando la policía Actúa contra un dirigente opositor Lo está alimentando Al dirigente opositor Políticamente Eso es así Ustedes están en la calle Ustedes han vivido seguramente Algún episodio parecido Sí, seguramente Y además muchas veces Se desarrollan situaciones De tensión Cuando uno quiere hacer una acción Y eventualmente Se encuentra con alguna oposición Lo que me parece Que hay que resaltar Es que no es lo mismo Un enfrentamiento Entre unos y otros Iguales o similares Que la actuación de la policía Me parece que ahí Es una cuestión Que es el Estado El que está tomando una decisión Eso es mi pregunta Ahí por qué actúa Este policía Para mí A ver, esto es una opinión personal Yo desconozco mecanismo Si hay un policía específico Que agarra el cuello Pero hay varios rodeándola Y hay varios actuándola Para mí este es un cabeza de termo Que si era chef Hace lo mismo en un restaurante ¿Se entiende lo que digo? Para mí este tipo Si es chef Y la cocinera cocina mal Es un cabeza de termo Que hace lo mismo en un restaurante Pero hay una orden Pero hay una orden Detrás de eso El hilo más delgado Eso es el hilo más delgado Lo que dice Lisandro Tiene razón En algún punto El tema de Gerardo Morales Que es el responsable Dio la orden de que lo agarra del cuello No, es lo que tiene que dar La orden de que no haya lío Claro Esa es la orden que tiene que dar Muchachos A ver Vienen 20 Vienen 20 Vienen 20 Pará, pará Ahí yo no lo entiendo ¿Cómo se da la orden de que no haya lío? No lo decimos Gerardo Morales Yo soy Gerardo Morales Esto viene de Fellner igual De que está todo bien Si hay un exceso Para con algún sector político Con este nivel de policía ¿Te terminan pasando esas cosas? Uno dice Ah, pero debe estar todo bien A esto no hay que A estos surditos No hay que dejarlo pasar Tom, pum, pum Palo y a la bolsa Ahora esto avivó Recontracalentó El avispero político En el cierre del año Yo no me esperaba La sesión de diputados de hoy Para mí hoy era un trámite Por eso te digo Puscame por favor de Nueva Negri Quiero ponerlo un poquito Y yo lo voy cortando Pero para mí El cierre que tuvimos De la Cámara de Diputados Muchachos Era Era Tranquilo La legislatura bonaerense Pasó lo mismo El dato de hoy no es No tiene tanta repercusión ¿Pasó lo mismo? No, no pasó lo mismo No pasó lo mismo Porque nadie le contestó En el Senado sí Ayer nadie le contestó Pero digo El dato de hoy no es lo de Mario El dato de hoy es Que después de 12 años De sistemáticamente Negarse a discutir El mínimo imponible El impuesto a las ganancias El bloque del Frente para la Victoria Después de hacer Un circo durante 30 días Se levantó y se fue Ese es el dato de hoy ¿Pero no se fueron Porque estaban enojados por esto? Nah Se fueron porque no quieren discutir Lo que saben Que no hicieron durante 12 años A ver, dámelo 30 segundos Yo lo voy cortando Pero mirá Esto decía Negri Y lo pusimos recién Pero me parece que Calentó el avispero Escuchalo En la forma En la forma En la forma Que golpea A un agente de policía Ahora, escuchá Que nosotros vamos A repudiar Vamos a apoyar Diputado En la posición de asuntos constitucionales Ahí se calienta Y vamos a impulsar El repudio Con lo que hace un señor Mirá el enojo Que hay ahí Mirá, frenámelo Eso, perfecto Me acerco Me acerco acá ¿Dónde estoy acá? ¿Me acerqué? Mirá Kicillof parado Mirá la imagen De Guado de Pedro Guado de Pedro Es el que tiene camisa celeste Y saco negro O saco azul Está parado A los gritos Raro Pero exaltado Yo no había visto Guado de Pedro Así nunca El de atrás ¿Quién es? No entendí El de atrás también Hay tres o cuatro Que están Pero sacados Mirá, mirá Ese es Guado de Pedro Ahí está Kicillof Guado había estado Ayer en Jujuy Había estado En Jujuy, sí Mirá Hay gestos Mirá lo que ¡Eh! Cuando te mandan así ¿Viste? Kicillof lo mandó así Con el bracito A ver, dame un poquito más Recularon Cuando amenazaron A la diputada González No nos acompañaron A repudiar Lo que le hicieron Recularon Recularon Cuando golpearon Al diputado Del Caño Eso es verdad Frenámelo ahí Y listo Eso es verdad O sea, la Cámpora No hizo nada El kirchnerismo No hizo nada Cuando pasaban Otras cosas De los tiempos Cuando él fue preso De Isabel Perón Eso me parece Que es lo más fuerte No, porque acá Lo que se está denunciando Es que lo repudia Que viene de parte Del Estado De la policía Y justamente como decíamos hoy Que el responsable Es Morales Pero ahora Lo que yo digo es ¿Cuál es la diferencia Entre lo que pasó En Jujuy Y lo que pasó Con Del Caño Y la gendarmería? Pero por eso Lo anterior fue Una diferencia Es que Del Caño Es varón Ya no es poco No, igualmente Lo que dice Matías Lo dijo hoy Carrió también En la sesión Que ella se bancó Las piedras Todo de la Cámpora Y nunca Dijo nada Mi gran pregunta Es a lo que creo Que apunta Negri Que es esta cuestión De decir Los derechos Y alguien lo dijo acá Los derechos humanos Eran solamente Del kirchnerismo Pero Matías Pongámoslo al revés Pongámoslo al revés Lo pregunto Si Patricia Bullrich Si Patricia Bullrich Era agarrada del cuello En el gobierno anterior Era un escándalo Esto igual Por poco Digo Era un escándalo Terrible Pero estaba mal hecho Pero digo Si hubiese pasado Y hubo repudio Cuando pasó Lo del Caño Digo Pero uno lo tiene No sé si en el Congreso Pero Gustavo Se discutió Y el presidente Para la victoria Bloqueó Esa posibilidad A ver Lo que nosotros decimos Es Está mal siempre Los derechos humanos No son de un partido De un color político De un gobierno Son del pueblo Son de la sociedad Las conquistas Que se han hecho Porque el milagro Sala Las conquistas Son de todos El gobierno de Alfonso Hizo aportes El gobierno de Néstor Hizo aportes El gobierno de Cristina Seguramente también Ahí está el tema Ahí está el tema De la cuestión El meollo de la cuestión Los derechos humanos No tienen color político Son de todos El tema es que Alguien los civiliza Con Néstor Empezaron los juicios A los genocidas Pero eso ¿Por qué se pudo llevar a cabo? Por el trabajo De la genocida No, no Los juicios A los genocidas Empezaron en 1984 Cuando metimos Cuando encarcelamos Por primera vez Después de un proceso militar A los responsables Máximos Del genocida Una vez Estela de Carlotto Que algo de derechos humanos Debe saber No sé si la conocen Es una abuela Como tantos otros En Argentina No, no, por supuesto Pero es alguien Que me imagino Que todos coincidimos En que algo sabe De derechos humanos Me dijo A nosotros Nos acusan permanentemente Bajo gobierno anterior De que este gobierno Nos usa A los organismos De derechos humanos Y yo te voy a decir Que es todo lo contrario Nosotros Usamos a este gobierno Que se anima A visibilizar el tema Y entonces En realidad Me parece que Lo que hay que buscar No es cierto Es cierto lo que dice Maxi Es cierto que el gobierno El kirchnerismo Fue el gobierno Que mayor respaldo Le dio No podemos entrar En comparación Con la situación De Alfonsín Que los encarceló Le dio mucho respaldo La coyuntura es distinta Alfonso En otro contexto Otro momento Como no sabía Ah no Que encarceló A los organismos De derechos humanos En la época De Alfonsín La justicia Encarceló El tema es que En esa conjunción De intereses Yo entiendo Las abuelas Son mujeres grandes Aparte Se les va la vida Tratando de encontrar A sus nietos Y los restos De sus hijos Pero claro Quedaron tan entrampadas Que hoy El kirchnerismo Como es una fuerza política Se apropia de eso Y dice Somos nosotros Y la verdad No Los derechos humanos Tienen que ser Una política de Estado Porque si no te aparece Macri Como presidente Dice Ah los derechos humanos Son del kirchnerismo Bueno yo hago otra cosa Para mi el problema es Estela no está confundida Ella lo usó El problema es que Estela no tiene la responsabilidad Quien tiene la responsabilidad Es el gobierno Y el gobierno anterior Hizo riñón Del gobierno No del Estado A ciertas cuestiones De los derechos humanos Y el problema es que después Mucha gente se enfrenta Con las madres Se enfrenta con las abuelas Porque está enfrentada Con el gobierno anterior Cosa que no pasaría Si hubiera sido parte Del Estado Entonces ese es el error Para mi No poder diferenciar Entre Estado y gobierno Nadie cuestiona Lo que expresan Ni las madres Ni las abuelas Si hay mucha gente Que lo cuestiona Yo creo que hoy si Yo creo que hoy si No de la política no No de la política no era Le pregunté Que se hizo referencia Como el curro De los derechos humanos Vamos a terminar Con el curro De los derechos humanos Es una opinión del presidente Porque hubo curro Con los derechos humanos Ni partido político Opina En ningún sentido las historias personales de muchos de nosotros están vinculadas con la lucha de los derechos humanos digo, hay de todo en todos lados, hay de todo en todos lados me parece que generalizar está mal lo que pasa es que digamos, en el gobierno anterior lo que se empieza a investigar y lo que se pone en danza es el terrorismo de Estado también, digamos, ¿por qué decir el derecho humano del kirchnerismo a los gobiernos anteriores o posteriores? siempre supimos que era terrorismo de Estado y el Estado, a ver durante mucho tiempo se habló de los dos demonios durante mucho tiempo se habló de los dos demonios que es una teoría que hay que desterrar ni posición política en términos partidarios nunca hablamos de los demonios yo no estoy haciendo comprender entonces ¿qué es lo que le molesta tanto? que se identifique la política de derechos humanos de estos últimos años, tanto con el kirchnerismo o con el propio Ernesto Kirchner o el tipo de política que se hizo a mí no me molesta ninguna de las dos cosas lo que nosotros planteamos es que los derechos humanos no tienen dueño Fernando hay una irrupción conceptual importante en los últimos años que tiene que ver con cómo vemos a la dictadura hemos dejado de hablar de dictadura militar para empezar a hablar de dictadura cívico-militar y eso sí ha sido una transformación importante es un avance a ver, Fernando, me voy a decir algo no, me parece que y está bien lo que él plantea que su sector político, su partido político tiene una visión muy concreta en relación a esta cuestión de los demonios pero también hay que decir que el grupo político que comparte gobierno con el radicalismo sí tiene bastante desarrollo de la teoría de los demonios como parte de la concepción de los derechos humanos pero también es cierto que el partido que gobernó y que hizo de los derechos humanos una bandera en su gestión también planteaba la amnistía para todos los genocidas en el 83 a ver, vamos a hacer una cosa las dos cosas son ciertas voy a hacer una cosa para no salir de la discusión ganancias que también está y ya meternos de a poco en terreno provincial eso, buscame el tape de ganancias para también tocarlo y ya cerrar el año por lo menos en lo que respecta al Congreso ¿no? ya estamos ya está la semana que viene, listo no sé, les pregunto a ustedes que son los que saben, ¿listo? la legislatura bonaerense, sí cerramos el año, sí ¿no? ¿por qué no? hasta el 2 de enero hay prórroga lo cual no quiere decir que se convoque necesariamente no trabaja nunca y ahora desgarraron la gana no, una cosa el programa este por ahí termina media hora antes porque ayer hubo un integrante del panel que trabajó, que no trabaja durante todo el año ayer trabajó y hasta las 2 de la mañana 1 y media, 2 de la mañana como no labura todo el año bueno, pero ayer le tocó entonces hoy está como medio bajo por ahí terminamos antes creo que están complotados con la producción no, no, no no dije quién no dije quién no, no, pero la producción me enfoca a mí están complotados pero yo trabajo todo el año y es público y notorio dame ganancias y cerramos esta discusión del Congreso por lo menos hoy ha salido ha sido aprobado por una mayoría de más de dos tercios en el Senado y ayer en la comisión de presupuesto que anticipa creo yo lo que va a ser la votación en el día de hoy también con una amplia mayoría acá de lo que estábamos hablando era del dinero que pagábamos injustamente los trabajadores y con unas distorsiones totalmente totalmente erosivas de nuestro salario quiero decir esto porque también es verdad que pudimos discutir escalas escalas que venían desde hace más de una década y sistemáticamente el poder de turno se había negado a discutirlas en esta soledad que estamos hoy asumimos la responsabilidad que tenemos que asumir porque consideramos que hay que llevarle una solución a los trabajadores que quizás no sea la mejor quizás no es lo que muchos de ellos están esperando pero es el máximo esfuerzo que hemos podido lograr y con la responsabilidad que hemos asumido durante todo año durante todo este año nuestro bloque va a acompañar la media sanción que viene del Senado 166 señores diputados votaron afirmativamente 5 negativamente y hubo 3 abstenciones resulta afirmativo queda sancionado se comunicará al poder ejecutivo ¿Quién gana? ¿Ganan los laburantes con este proyecto o no le importa nada el tema de ganancias? Para nosotros los laburantes siguen perdiendo para nosotros lo que se ha resuelto el Congreso de la Nación es volver a patear hacia adelante el problema volver a no tratar una modificación en serio del esquema tributario actual volver a evitar discutir el IVA volver a evitar grabar la riqueza en serio y en verdad seguramente en unos meses en un año o más estaremos discutiendo lo mismo vemos si subimos hacia arriba un poquito más el mínimo no imponible para volver a beneficiar a determinado pequeño sector creo que no cambió nada hay un número que parece que se actúan con esta nueva modificación 400.000 trabajadores y las modificaciones que se habían hecho hasta ahora incorporaron muchos más en nuestro concepto el salario no es ganancia hay que modificar el esquema y en verdad lo que se está haciendo es beneficiar a determinado sector quien tuvo capacidad de lobby quien tuvo capacidad de plantear las cosas en acuerdo con diversos sectores políticos que finalmente terminaron acordando esto ¿quién gana con esto? ¿quién ganó? por algo le cambiaron el nombre ahora se llama impuesto a los ingresos de las personas humanas así es el no no sabía eso impuesto al ingreso de las personas primapolíticas el concepto de la humanidad ahora es maravilloso yo me voy a ir a vivir al zoológico para no pagar ganancias que linda que es la política vaya a la blanca allá impuesto al ingreso de las personas humanas por eso ya se puede decir que no hay más impuesto a las ganancias porque son las ganancias de las empresas pero a las personas humanas le cambiaron el nombre entonces Macri cumplió la promesa que había hecho de eliminar ganancias no creo que la ganancias pero y si cumplió ganaron los trabajadores pero coincido con Fernando no ganaron lo suficiente y la discusión va a seguir porque el problema es la matriz pero así la hace gente de la Argentina ganaron los trabajadores ganaron los 15 mil pesos de tope de 3 años atrás para, para, para Maxi a ver perdone porque yo ya estoy no sé cómo voy a terminar el año ustedes me dicen que con todo el quilombo que hubo de ganancias con todas las veces que hablamos en este programa de ganancias el año que viene lo vamos a volver a discutir por supuesto no te cabe duda el tiempo dependerá del espacio que tengamos pero no porque es lo mismo que la última actualización que hizo el kirchnerismo en el año 2013 donde corrió un tope que generó un mínimo ni punible ficticio y se resolvió el problema 3 años después explotó hay un tema más que no lo hablan muchos y es que subió un 22,2% de donde estaba en 30 mil y algo a 37 mil esto también le pone un tope a las paritarias para el año que viene porque si las paritarias de algún sector suben por arriba del 22% al que se va a ver beneficiado en realidad le va a empezar a tocar ganancias entonces con esto le están poniendo una especie de techo a las paritarias después de esto mañana 11.45 el presidente con los referentes de la CGT en la Quinta Oliva van a pensar capaz que están contentos por el acuerdo o sea que terminaron lo que me está diciendo Adrián tiene que ver con lo que me decís vos o sea la CGT terminó jugando para que Macri no suba las paritarias 11.45 en la presidencia de Olivos no está mal que el presidente se reúna con los líderes de la CGT Néstor Kirchner lo hacía Cristina no pero Néstor Kirchner lo hacía no veo no está mal en tanto tenga una aptitud necesaria como para recibir a todos los sectores de trabajadores y otra cosa está claro que además lo que se ha intentado es un pacto de gobernabilidad para tratar de evitar problemas a futuro de hecho ¿qué significa un pacto de gobernabilidad? todo este año ha sido así el 29 de abril se produjo una movilización muy importante que involucró a todas las centrales sindicales un cachito antes se bajó la de Barrio Nuevo y había una línea de planteos que tenían que ver con todas las problemáticas que tenemos los trabajadores e indudablemente se han producido algunos diálogos y algunos acuerdos que no son malos en tanto sean acuerdos que benefician a los trabajadores pero que en realidad entendemos que tienen fundamentalmente su matriz en asegurar evitar los despelotes el gobierno no llegaba a fin de año si no se si llegaba o no llegaba yo no llegaba a fin de año no sería tan temerario si las 5 centrales sindicales profundizaban un plan de lucha en contra del gobierno con paro general y todos es un gobierno que tiene que llegó en segunda vuelta y que en primera vuelta sacó poco más del 30% de los votos que es su núcleo duro tan débil lo ves al gobierno no es que lo veo tan débil si las 5 centrales sindicales iniciaban un plan de lucha desde abril hasta acá tan débil es este gobierno Fernando con eso está claro que no dista mucho de alcanzar una mayoría propia pero eso está bien los dos mejores años no está ni bien ni mal es lo que pasó los dos mejores años de las 12 años del gobierno del quindonista del quindonismo fueron los dos primeros ¿saben qué pasaban los dos primeros años del gobierno del quindonista? a ver no tenían mayoría en las cámaras y permanentemente tenían que generar las condiciones de buscar consensos son opiniones yo te digo la mía en esos dos años hicieron cosas que fueron muy buenas para la Argentina como por ejemplo toda la modificación de la composición de la corte pero yo estoy escuchando en este programa que me están diciendo que si la CGT le hacía 3 paros nacionales el gobierno se tenía que ir eso son mentiras entendemos que la democracia en la Argentina está absolutamente consolidada la sociedad eligió un cambio en el 2015 ese cambio asumió el 10 de diciembre y va a gobernar le guste a quien le guste hasta el 10 de diciembre del 2019 ojalá no es ojalá es lo que necesita el país el país necesita estabilidad institucional porque la estabilidad institucional genera que vengan inversiones la estabilidad institucional genera que la Argentina la miren bien el mundo de que si se continuaba la línea de lucha que se planteó el 29 de abril en el acto y en el monumento del trabajo era muy difícil para el gobierno sostener la gobernabilidad porque no es un gobierno que tenga mayoría de los precios es un gobierno que no toma medidas populares ha madurado todas las variables económicas todos los números este año le fueron mal claro en cualquier item que busque un año muy difícil y todo indica que el próximo año va a ser peor en materia económica eso es lo que pasa eso no perdóname lo que él dice es cierto lo que vos decís depende de quien lo diga diputado pero las inversiones por ejemplo no están llegando nosotros estamos convencidos de que el 2017 va a ser un mejor año que el 2016 ¿por qué? porque van a venir inversiones porque se va a generar empleo genuino ¿qué es lo que va a generar que vengan inversiones? porque se van a suceder situaciones como por ejemplo en marzo la provincia de Buenos Aires va a tener hasta los criaderos hay 70 mil millones de pesos que van a ir a reparar esa injusticia histórica con los jubilados va a generar consumo nosotros estamos convencidos que el 2017 va a ser mejor que el 2016 estamos importando carne de cerdo están hasta cerrando nuestros clientes pero eso no viene de ahora el kirchnerismo sistemáticamente bloqueó las posibilidades del campo de generar empleo de generar crecimiento la verdad que bueno ¿qué posibilidades de generar empleo hay? en términos conceptuales está puede estar mucho mejor de lo que está hoy diputado pero es el modelo agroexportador digamos básicamente es apostar al modelo agroexportador no, no solo yo estoy convencido que el campo y la industria no, el campo y la industria tienen que tirar los dos juntos para que el país salga adelante si no es imposible yo soy del conurbano yo soy del conurbano el único campo que tengo la única tierra que tengo es la maceta del balcón yo necesito que se genere empleo genuino que las metalúrgicas funcionen que las automotrices funcionen que las textiles funcionen yo necesito porque cuando cada vez que escuchamos hablar el presidente habla justamente de que las leyes laborales que tenemos son muy estrictas de las cargas impositivas de que realmente que vengan las inversiones es muy difícil todo le apunta al trabajador y al salario trabajo justamente tengo una ente para compartir que tiene que ver con el ministro de trabajo y que tiene que ver también ya metiéndonos en la provincia de Buenos Aires con algunos detalles de lo que ha sido este cierre de año paritarias y demás lo que viene mirá construimos confianza un año complejo en los años difíciles en la difícil cuando se genera confianza y llega y por qué cree que no confían en ustedes los otros que no aceptaron y que siguen haciendo protestas marchas paros porque no confiaron nunca en nadie yo no recuerdo cuando uno analiza estas cuestiones hay una lógica de no cierre en algunos colectivos gremiales es ahí donde yo siempre separo y siempre tenemos presente en el equipo lo que es el representante gremial de lo que es el trabajador y muchas veces eso coincide en los intereses y otras veces los representantes gremiales tienen más una posición más politizada más ideológica que nubla un poco la visión de lo que está arriba de la mesa y se escribió en ese momento una cláusula de monitoreo que nunca se activó a ver que nunca se activó es parcialmente erróneo a ver ¿por qué? porque en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y dentro del esquema de negociación de paritarias hay diferentes instancias hay mesas paritarias salariales y hay mesas técnicas pero también hay mesas de trabajo permanente digamos a pesar de haber firmado la paritaria más atractiva al comienzo del año con los docentes los chicos en la provincia de Buenos Aires bajo diferentes excusas diferentes formas marchas adhesiones solidaridad paro los chicos perdieron seis días de clase al menos sin contar los micro paros que a veces hacen por regiones y ese tipo de cuestiones bueno negociaron ustedes paritaria entonces venimos de la paritaria tuvimos la paritaria de nuestro sector ¿y? nosotros increíblemente nos ofrecieron tres, cuatro puntos menos que lo que ya cerraron con salud 10,430 con salud hospitalaria y saben lo que nos dijeron hoy los funcionarios de economía de trabajo y de salud que si estábamos dispuestos a discutir en el 2017 estaban en condiciones de hacernos una mejor propuesta entonces nosotros le preguntamos ¿cuál es la justificación económica de esa diferencia? y en verdad terminaron confesando una decisión política que tenía que ver con que como nosotros no nos disponíamos a discutir el año 2017 para nosotros cerrar la paritaria es un grave error político que eventualmente cometen organizaciones gremiales de las que no voy a hablar más que eso pero que también creo comete el gobierno en verdad lo que nos está haciendo es una extorsión diciéndonos que nos puede dar tres, cuatro puntos más si estamos dispuestos a discutir y acordar con ellos el 18% que volvonen para el 2017 queda por debajo queda por fuera toda esa preocupación que menciona la gobernadora los ministros en relación a los sueldos de los trabajadores de la salud lo que pasa con los profesionales de la salud lo que sucede para conseguir personal de guardia de planta todo eso que en verdad es el problema que tenemos realmente ha quedado de lado por una decisión que entendemos política que es ofrecernos hoy 98 pesos más para el ingresante de planta de 36 horas no llegamos a los 100 pesos salimos un poco comparando que no vamos a comprar ni un pan dulce Fernando para que quede bien claro la oferta tiene que ver con cerrar ya en el último tramo de este año el año que viene ahí el gobierno es donde dice podemos mejorar levantar en la última paritaria acordamos que se reabría para discutir octubre, noviembre y diciembre y esto es lo que nos disponemos a discutir lo que ha sucedido en la paritaria general y un poco se esboza en la conversación de hoy es que lo que propone el gobierno es cerrar este trimestre pero al mismo tiempo avanzar sobre todo el año 2017 con esta cláusula que un poquito explicaba ¿por qué pensás que cerraron los otros gremios? entendemos que ahí hubo una negociación que se produjo con el gobierno provincial ahí llama la atención cómo evolucionó esa paritaria porque hubo rechazos en las dos primeras reuniones y hubo un acuerdo que uno se da cuenta cuando aparece Villegas en la paritaria o cuando aparece la Cusa en la paritaria que acá pasó algo la propuesta que hace puede ser aceptable para el resto de las organizaciones gremiales yo creo que también forma parte de ese pacto de gobernabilidad que desarrolla el sector de la CGT si quiere le doy dos minutos acá pasó algo no voy a decir más que esto porque en realidad entiendo que esos sectores han entendido que el 18% que en verdad para nosotros es menos del 12% que se alcanza recién en el mes de octubre de 2017 es suficiente cuando uno conversa con los trabajadores que esos sectores representan encuentra mucha gente descontenta con ese acuerdo ¿el gobierno te explica por qué se va a llegar porque imagino que cuando se presentan en las mesas técnicas de discusión los representantes del gobierno te dicen bueno la inflación no va a superar el 18% por esto por esto y por esto la verdad es una expresión de deseos no es más que eso cuando el viceministro hoy mismo decía la verdad creemos el gobierno nacional dice que va a ser el 17% nosotros creemos que con el 18% vamos a estar bien en verdad lo que no dice es cómo van a producir eso y cómo se va a dar esa situación no hay ninguna explicación así como no hay ninguna explicación para decir les vamos a dar cuatro puntos menos a ustedes porque no quieren discutir el 2017 a ver quiero opiniones también de esta negociación paritaria Lisandro yo creo que es cierto yo coincido con lo que dice Villegas de que hay un sector sindical del cual expresa también así que es más ideologizado después podemos discutir si eso es bueno o es malo ha existido siempre en la historia argentina unos sindicatos Villegas dice no negocian o algo así eso es lo que le quería preguntar a Fernando es cierto que es prima la ideología y ustedes no negocian o es un exceso de ninguna manera hace un rato dije que teníamos dirigentes de distintas vertientes políticas y en verdad la CICOP representa una cosa más ideológica representa eso si tenemos miradas y posturas en relación a las políticas a los gobiernos a la anterior a la actual yo entiendo que Villegas más allá de esa está hablando de otra cosa no han negociado con nadie nunca quisieron a nadie algo así dijo a ver lo que nosotros planteamos se lo planteamos al gobierno de Cambiemos se lo planteamos al gobierno de Scioli no no tenemos ninguna vez cerraron una paritaria alguna vez cerraron una paritaria nosotros cerramos dos paritarios este año está bien perfecto aceptaron firmaron todo aceptado la paritaria claro que sí porque conocemos el contexto yo siempre veo que ATE por ejemplo rechaza la paritaria bueno pero ahí hay un contexto ATE forma parte de una paritaria en la que otros gremios terminan siendo más numerosos o mayoritarios ATE es el más numeroso de todos pero finalmente si se juntan FGEPA y UPCD nosotros somos mayoritarios en nuestra paritaria si nosotros no aceptamos no es mala palabra cerrar la paritaria digamos aceptar una oferta no es más siempre la cerramos siempre como siempre no recuerdo nunca que no hayamos cerrado una paritaria desde que existe la paritaria desde que nosotros tenemos personalidad criminal pero si hay paro todo el tiempo como me dice siempre cerramos no la cerramos el conflicto ¿cuánto hace que por ahí la pregunta es si alguna vez la cerraron sin conflicto ¿cómo es eso? es raro eso es raro porque nosotros entendemos que el conflicto nos deja en mejor situación nosotros tuvimos muchas medidas ahí está lo que dice Villegas nosotros tuvimos muchas sí pero cuando nos entra a ver no digo que esté paro Villegas ideó el 25% hasta el mes de agosto ¿cómo el conflicto nos deja en mejor situación? el conflicto nunca es bueno el conflicto no es ni bueno ni malo es el elemento que tienen los indicados para funcionar pero el que sufre el que va al hospital y tiene el hospital de paro estamos hablando de la salud de la provincia la responsabilidad es de los gobiernos no se puede dejar pasar el sueldo de un médico que recién se inicia así porque sí una paritaria de poca digo que cierra en un monto digo un médico que recién se inicia gana realmente poco está bien pero ¿cuántos paros hicieron este año? gana poco ¿y cuántos paros hicieron? nosotros tuvimos 16 mil pesos casi para ganancia qué poco ¿sabes lo que son 16 mil pesos? un médico no alcanza para vivir ¿sabes que lograr? eso que no tengas el médico para cubrir el lugar ¿cuántos paros hicieron? arrancá tres luces abajo con la matrícula nada más ganá dice ganá dice y la caja y la caja claro no tanto pero para ¿cuántos paros hicieron este año? nosotros estuvimos unas 15 semanas con medidas el primer semestre y unas 9 en el segundo pero ¿cómo? esto es lo que yo no entiendo si hicieron ¿cómo cerrar la paritaria hace 15 semanas ahora no cuando cerramos no hubo más medidas ahora tuvimos 15 semanas porque nos querían imponer el 15% para el semestre y nosotros no lo aceptábamos y terminamos cerrando el 25% hasta agosto y eso generó la reapertura y eso generó la verdad es lamentable tardan semanas en semanas y semanas en convocarnos tenemos una situación ¿sabes cuando estamos? hoy tuvimos la primera paritaria el trimestre de octubre diciembre ¿qué querés que hagamos? una forma de manifestarnos nuestra ¿hoy fue algún ministro o algo o no? no ¿quién fue? tercera línea de trabajo tercera línea de me falta que me diga que fueron en Bermuda y Ojota prácticamente ¿no? ¿saben que yo cuando empezó la 10.430 dije que finalmente a nosotros nos iba a tocar discutir entre Navidad y Año Nuevo le re por dos días pero para nosotros el problema fundamental es que creemos que les importa poco la salud ¿por fuera de la cuestión salarial ¿ha habido cambios en la provincia de Buenos Aires desde la nueva administración? veníamos de una situación muy mala veníamos de una desidia notable veníamos de un gobierno de Scioli que en los últimos años había sido catastrófico para la salud ¿hubo diferencia entre los últimos años de Scioli y de los primeros? sí a partir del 2012 hubo menos recursos qué casualidad ¿quién se murió los años antes? ¿qué cambió con el cambio? ¿cómo se murió los años antes? nos hicieron desdoblar o pagar en cuatro veces el aguinaldo yo me acuerdo perfectamente hay gente del otro lado del panel que no lo recuerdo ¿qué cambió con el cambio? en verdad estamos en una situación muy problemática igual y avizoramos peor situación porque hay algo que se trató del presupuesto y la legislatura el presupuesto para la salud bajó 5.65 lo que era 6.36 avizoramos más problemas hubo algunos compromisos lo que pasa es que además tuvimos un ministerio de salud muy endeble con mucha salida de funcionarios con muy poca fuerza política y eso se nota en la negociación se nota mucho muchas veces terminamos acordando cosas más con trabajo y con economía que con la propia salud ahí tenemos un déficit que no lo hemos resuelto que dice que la actual ministra no entiende digamos en materia de política a eso se refiere la actual ministra yo lo he dicho muchas veces tiene una trayectoria académica intachable y eso es muy reconocible es lo que dice habitualmente María Eugenia Vidal desde el punto de vista político tenemos debilidades que no se han podido suplir muchas veces se suple con un viceministro con un jefe de gabinete no ha sucedido durante todo el año está llegando Colo Pérez gracias por venir Colo muy amable el Frente Renovador referente vecinal aquí en Tolosa en la ciudad de La Plata vos como lo ves el año porque voy a ir ahora con un material exclusivo que tenemos de María Eugenia Vidal quiero hablar un poquito de eso antes de ir a la pausa como lo ves el año en la provincia de Buenos Aires que análisis haces yo creo que va a ser un año complicado estamos viendo un fin de año bastante complicado sobre todo en los sectores más postergados más humildes la ciudad de La Plata Gran La Plata la cuestión de la construcción ha afectado muchísimo hay muchos amigos que han quedado sin trabajo y yo venía escuchando al amigo el relato que venía haciendo acerca del sistema de salud creo que hay que es cierto que bajó en la votación del presupuesto pero creo que hay que también prestarle mucha atención a lo que es la atención primaria yo estoy hablando de La Plata específicamente que son las unidades sanitarias creo que va a ser un año complicado pero también confiamos en que la gobernadora y quienes deban conducir el intendente en el caso de la ciudad de La Plata los destinos del Estado puedan remontar y puedan empezar a implementar políticas que en realidad fueron las que nos dijeron que iban a implementar durante la campaña electoral estamos curtidos los argentinos porque estaba pensando me dice el colo el año que viene va a ser un año complicado si habremos cerrado el año deseándonos lo mejor porque lo vamos a hacer acá la semana que viene el jueves cuando salve un programa uno quiere que sea lo mejor siempre deseamos lo mejor ahora la verdad que siempre cuando brindamos estamos un poco pensando internamente estamos igual va a ser la verdad la perspectiva que va a ser la vamos a tener que aguantar las toscas como hicimos siempre con gobierno peronista kirchnerista de Néstor de Cristina de Cobo de la Alianza y de quien fuera siempre aguantamos las toscas siempre aguantamos me parece que todos los gobiernos salvo el gobierno el periodo de la Rúa y los años posteriores a mi me parece que todos los gobiernos tuvieron diciembre de esperanza vamos a ponerlo así es más yo creo que este diciembre todavía para la mayoría de los argentinos sigue siendo a pesar de que mi percepción sea negativa yo consigo Maxi sigue siendo un diciembre de esperanza yo estoy seguro que el argentino no hay preocupación de los argentinos al brindar el argentino levanta la copa ahora el fin de semana con los mejores deseos contra todo pronóstico tenés los mejores deseos yo creo que hay preocupación pero hay esperanza me parece que la sociedad argentina llevan un año de gobierno si no hay esperanza convengamos que si está bien a ver yo no cuestiono yo acepto que este ha sido un año difícil en materia económica que obviamente no ha sido generado por este gobierno sino porque hay una coyuntura política económica a mi me gustaría más allá de las esperanzas dos hechos simbólicos nada más dos hechos simbólicos que me llaman la atención tenemos casi los mismos indicadores que en el 2014 no más allá de los números lo que está flotando es que este gobierno gobierna para una clase social determinada que le ha ido mejor este año que a otras pero hay dos hechos que sucedieron ayer y que son simbólicos quizás son bobos desde algún punto pero siempre se le daba caja navideña a los trabajadores sobre todo a los trabajadores de Estado bueno en Nación Macri decidió que no le den más porque había que ahorrar pero a los políticos jerárquicos sí les dio esas cajas de navideñas y después anunció que en Nación no le iban a dar a Sueto el 23 y el 30 a los trabajadores estatales que la provincia sí le dio y justo ese mismo día anunció sus vacaciones esas cosas me hacen acordar a la novena de Canal 13 los ricos no piden permiso como diciendo acá el que gobierna soy yo el jefe soy yo y hago lo que quiero pero está bueno esto porque yo insisto hemos cerrado años levantando el año pasado sin ir más lejos fue un año en el que todo incluso seguramente el que haya votado Macri ha levantado la copa pensando que venía un año mejor y otra vez hemos tenido que aguantar las toscas y el año que y yo me acuerdo del año anterior también siempre las perspectivas y obviamente los deseos son buenos son óptimos son optimistas pero después en la realidad lo que termina pasando el diciembre siempre es de esperanza para el argentino porque la esperanza la tenemos adentro y el bonaerense la esperanza la tiene adentro de que vamos a mejorar a crecer pero después lamentablemente terminamos aguantando las toscas Buenos Aires está mejor que hace un año ¿la provincia? sin ninguna duda ¿por qué? ¿en qué? porque tiene una mejor gestión porque tiene una gobernadora que se está ocupando de resolver los problemas de la provincia de Buenos Aires porque tiene una gobernadora que no piensa solo en la consultora ¿te cree que el bonaerense hoy se siente mejor que hace un año? yo estoy convencido que sí tiene una gobernadora que todos los días se levanta y combate problemas de fondo de la provincia de Buenos Aires yo creo que ese es el problema que tiene una gobernadora y nada más no tiene ministros no tiene nada la vemos a Vidal solita dando batallas que la apoyamos y la bancamos como contra la policía bonaerense pero en una soledad supina absolutamente sola nadie ni siquiera uno salga a la calle y pregúntele a la gente el nombre del ministro de Trabajo de Salud de la Directora General de Cultura y Educación está absolutamente sola es una mujer es una mujer en soledad que de vez en cuando recibe la visita de Carrió para darle una palmada y nada más es una mujer en salud seguro no estamos mejor vamos a una cosa tengo que hacer la pausa por favor quédense todos está llegando Claudia Eslezac del Colegio Farmacéutico de la provincia ahí la veo viene con novedades hubo mucho lío con Pambi estos días hubo reunión viene de una reunión usted recién trae novedades de la reunión trae novedades atención después de la pausa la sumamos a Claudia al Colegio Farmacéutico de la provincia de Buenos Aires el lío que había en la farmacia el otro día fui al centro estaba la gente como loca desde hace mucho tiempo que no veía las puertas de la farmacia con tanta gente golpeando los vidrios golpeando los vidrios pausa tres minutos menos dos minutos y medio vuelvo el programa está caliente como choca con la realidad que pasaba un mes copo y la televisión